¡Ey, Braster! ¡Ey, Rata! Nueva carrerita de Diego Thor Que tiene muy buena pinta Dice, nuevo parkour para Fargan, pies de espátula Y Braster, el monstruo de los donetes Es easy No como los parkours de Jordi Un saludo, Jordi, haz los parkours más fáciles Bueno, se tiran beef, eh, entre unos y otros Aquí ya, eh, ahí Sí, 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 se tiran ahí Y te llama pies de espátula, Fargan Pie de espátula, sí, monstruo de los donetes Porque lo de monstruo de los donetes sí lo sabíamos Pero lo de pies de espátula, ¿de dónde les ha salido? ¿Lo de pies de espátula, tío? ¿Eso de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido pies de espátula? ¿Qué es eso, un pie de espátula? Es como los patos, supongo Un pato, ¿no? No sé, tendrán los pies planos Los patos tienen los pies de espátula, ¿no? ¿Tienes los pies planos? No sé, estoy perdido No, no tengo los pies planos, la verdad Pero bueno, no sé, no sé No sé por qué dice eso No sé, no lo entiendo Nunca lo entenderé Nunca entenderé a nuestros creadores de carreras Que se fuman unos... un césped de su casa Es que están... Mira, Falgan, mírame Están, ¿cómo están? Dilo, dilo Aquí, de aquí, de aquí ¿De qué están mal? De aquí, de aquí Y me tienen los huevos... Así Me encanta Me encanta la mierda Mira yo lo que los voy a hacer, Braster Yo los hago así Cuando los... Como os veo a creadores, mira lo que os va a pasar Os van a tener que operar el culo como a Braster Oye, poca broma, ¿eh? De hecho, hay una leyenda Que no sé si esto es la verdad Confírmalo Hay una leyenda Que... Que cuando te operaron El trozo de pepino se lo dejaron dentro La leyenda... La leyenda es falsa, Falgan ¿La leyenda es cierta o falsa? Mira a ver este pepino tú ¿Cómo? 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 Me cansé de ser buena onda, te aviso Sí Pero si eres tú el que me insultas Me he cansado de ser buena onda, ¿eh? Deben ser buena onda Me he cansado de ser buena onda, Braster Entonces la leyenda es falsa, ¿no? Lo tengo Lo tengo Sí, es falsa, Falgan ¿Cómo va a ser un trozo de desvío? Es verdad Falgan, tío Venga que te estoy esperando Voy, voy, voy Uy, ya he dicho Y encima te tengo que matar ocho veces ¿Ocho veces, dice? Me voy a quitar esa moto de ahí, anda Me cansé de ser buena onda Te ha dado la moto Te ha dado la moto, ¿eh? Sí, sí Te ha dado tu propia moto, Falgan Sí, sí, ha sido terrible Ha sido terrible Pero no sé por qué me da Que el karma va a actuar en un momento, ¿eh? Pero vamos Va a ser Terrible Va a ser insopacto Va a ser terrible Va a ser un karma De estos que dices ¿Pero qué karma es este? Venga, Falgan Te dejo que me ha testido Ya está, tranquilo Has superado tus... He superado tus miedos Cuidado Quitate Hostia, no sabes lo que has hecho A ver, has quedado al agua Tampoco es el fin del mundo No sabes lo que has hecho Braster, sé buena onda Me cansé de ser buena onda, tío Tú siempre eres buena onda, Braster ¡Braster, corre! Lo tengo También te digo que he tardado 8 minutos en escoger el arma, ¿eh? No sabía con cuál batalla Sí, sí, lo he visto, lo he visto Y encima de todo tienen una pistola de mierda, ¿no? No lo tengo Ah, no, es la pistola de rayos Venga, vamos Esto es andando, Braster ¿What? Pues he caído al agua ¡Ah! Ya sé por qué se llama el asesino infinito Porque aquí estaba, ¿no? Sí, los cadáveres Ah, vale, vale Pero esta carrera no tiene nada que ver con la otra A ver, perdón Esa por el creador de la otra carrera Y esta por el creador de esta Lo tengo ¡Me vas de rata! Aparta, te voy a saltar, hombre La voy a afogar ¡Oh! ¡Estoy aquí! ¡Qué coño! ¡Toto! Pero si es que te veo teletransportarte muchísimo Porque yo soy mucho de teleport Vale, estoy aquí andando No, no Usa los comandos, tío En Karmaland, tío Eres un cheto No se puede, tío Estaba prohibidísimo usar comandos Venga, tira Pero ¿por qué? Es que te veo teletransportarte muchísimo ¡Ay, Braster, Braster! ¿Algún día? Ahí, ahí en verdad No te he visto teletransportarte Ahí lo que te he visto Es que pásate mi derecha a mi izquierda Pero como deslizándote, ¿sabes? Totalmente a posta, sí Bueno, lo tienes Mis huevos también son a posta ¡Buenísima! ¡Oh, ojo! ¡Cuidado! ¡No! Vaya Qué pena me das No me lo puedo creer lo que acaba de pasar, tío No, pero baja, baja, guacho Baja, cagón ¡Baja, guacho! ¡Oh, tía! ¡Oh! ¡Baja, cagón! Acabo de hacer la espátula Vale, voy ¡Qué co... Madre mía Me he torcido, eh No sé si puedo bajar, Fargan No sé si puedo, tío ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Está obsesionado con tirarse al agua! ¡Que huele a buho mojado! ¡Joder! Vale ¡Ah, buho mojado, tú! ¡Qué bestia! ¡Eh! ¡Habrá solido tú! ¡Habrá solido tú muchos buhos mojados! ¡Pero lo hace! ¡No ha sido un fue en tu vida, hijo! ¡No sé ni lo que es un animal! ¡Jajajajaja! ¿Qué, qué es, Fargan? ¿Qué dices? ¡Perdona! ¡Nada, nada! ¡Ah! Vale ¡Nada, nada! ¡Qué tontería! ¡Nada de tonterías, tío! Cuidado Mira, Fargan, escucha ¡Qué pata en la boca te acabas de llevar, hijo! Ahora, escucha Ven Y vete de aquí para allá Saltando ¡Adiós, tonto! ¡Jajajaja! ¿Pero se embala esto? ¿Cómo esquiar? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos juntos juntos! Igual que cuando esquíes, eh Además ¡Vámonos dos juntos! Ven A la de tres, ¿vale? ¡Una, dos, tres! ¡Joder! ¡Yo lo tengo! ¡Que ya es al vuelo! ¡Yo lo tengo, eh! ¡Soy un crack! ¡Mira, mira! Porque yo esquiar A ver si me da súper bien esquiar ¡Pff! ¡Jajajajaja! ¡Pero, tío, te ves medio bobo! ¡Que me molestas! ¡A ver, esquía, esquía! ¡No! ¡Ah, no! ¡Qué rata es! ¡Qué rata! ¡Estaba reiniciando, te lo prometo! ¡Qué ratón! ¡Qué ratoncito! ¡Bueno, Fargan, buena! ¡No, yo el agua es que me encanta! ¡Directo! ¡Directo al agua! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡El agua! ¡Pasa tú! Yo no me fío de ti ¡No, no! ¡Mira! ¡Baste! ¡La confianza! ¡No, pasa tú! ¡La confianza es mutua! ¡Venga! ¡Ya está, lo exploto! ¡Ya has pasado! ¡No, no, ya has pasado! ¡No te va a matar! ¡Sí! ¡Lo exploto para ti! ¡Para que tú no me lo explotes a mí! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo no te voy a explotar, eh! ¡Soy buena onda! ¡Hay que ser buena onda en esto! ¡Buena onda, tío! ¡Vale! ¡Seamos buena onda, tío! ¡Vamos a explotar a aquel, eh! Por si acaso ¡Venga! ¡Vale, explotado! ¡Cabrón! ¡Perdón, perdón! ¡Te vas enterado! 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 ¡Braster, braster! ¡Te vas enterado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Te vas enterado, tío! ¡Te vas enterado, tío! ¡Te vas enterado! 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 Ahora sí, aquí sí Eh, no me pisotes, eh Que no te voy a matar, a ver, Fargan Si reinicias Cada vez que te atropello o te tiro Tío, no tiene gracia Claro, pero es que como no sé si me matas, ¿sabes? Porque eres tan... ¿Cómo te voy a matar? No, esto es en moto, eh ¿Seguro? Venga, vuelvo Esto es en moto, vuelve ¿Te has caído tú también? No Te he tirado y yo, hostias Y no vale matarnos con los estos ¿Seguro? Sí, es de que hacerlo legal ¿Seguro? Sí Venga, vale Pero bueno, pero no me intentes dar ¿Lo tienes? Lo tengo, eh, Fargan No me intentes dar Hazard Hazard, que estás súper mal ahí ¡No! Tío He intentado por ir a darte, eh Es que... Pues lo tengo El karma actúa, tío, muy... Tengo tres, eh Quedan dos más Joder, ya está pasando, Fargan Esta vaina loca ¡No! No he frenado, tío No he frenado, tío No he frenado, tío ¿Sigo? ¿Sigo? ¿A dónde? Pues al punto ¿Lo tienes ya? No ¿Sigo? Sí, sí, coge el punto, ¿no? Bueno, puedes venir si quieres enfrentarte a mí Como un hombre Ahora, cuando coja el punto voy, ¿vale? A ver, a ver ¡A ver! ¡Hostia, pilates! Pasa justo cuando se va No, no, no vengas cuando... ¿Qué haces, rata? ¿Qué te he visto? Vale, una torta y ya está, venga ¿Qué tortita? Te debo otra Te he empujado ¿Estás bien? Sí, sí ¿Tú? ¿Yo? Yo no Ya no eres buena onda ¡Eh! Yo me cansé Me cansé de ser buena onda ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hijo de perra! ¡Pero no, no, mi moto! Tranquila, te ayudo ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Sí, sí Me han matado Me han matado Quieto, dice ¡No, no, hombre! Aquí hemos dicho que podíamos jugar Y matar ¡Ah, que se puede matar! ¡No, tú me has dicho jugar! ¡Tú me has dicho jugar! Solo que sin explosiones Vale, vale Ya puedes correr ¿Qué te crees que no lo estoy haciendo? Pero es que no veas como se me está complicando Ya puedes correr ¡Ah! ¡Que va a venir a por mí! Pero ven con la cara destapada, eh Me he caído, tío Me he caído, tío Me he caído los nervios Me he caído los nervios Me he caído los nervios, tío Me he caído los nervios Me he caído los nervios, tío ¡Ah! Mierda Se embala Se ha embalado la moto Se ha embalado Pero bueno, así empezó contigo, Fargan No, no, no No, no Sí, Fargan, sí ¿Dónde estás? A ver, amigo ¿Dónde estás, amigo? Me he ido Amigo Amigo Pásate esto, por favor Amigo ¿Dónde estás, Fargan? No Amigo Se me está complicando No te voy a mentir Amigo Fargan Cállate, tío Que me muero muy nervioso Fargan, mío Estoy aquí contigo, tío Estoy aquí contigo, tío ¿Qué ha pasado? Me ha matado con una explosión No, no, no Todos lo habéis visto Todos lo habéis visto Todos lo habéis visto Braster, Braster, Braster Braster, que ha sido Escucha que no lo quería Todos, todos No, 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 no No hay excusa que valga No hay excusa que valga Eres una rata mentirosa Braster, Braster, Braster Escucha, vale Eres una rata mentirosa No, no, escúchame, escúchame, escúchame Escúchame Todos lo han visto Todos lo han visto, vargan Escúchame Que ha sido por los nervios Que no te quería matar Que ha apretado sin querer Mentira ¿Verdad, verdad? Te lo prometo Braster, te lo prometo Te lo prometo, tío Cien por cien Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Seguro que no Te lo prometo Te lo prometo, tío Ya no eres buena onda Quítate de en medio Que era buena onda, tío Que sigo siendo buena onda Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Braster, tío, que soy buena onda Me has mentido a la cara Me has mentido a la cara Braster, que yo nunca haría eso Me has mentido a la cara, Fargan Me has engañado Como una... Braster, Braster Yo no te he matado queriendo De verdad, te lo prometo, tío Te lo juro Te lo juro, tío Me has engañado, tío Me has engañado Me siento... Me siento mal ¿No te sientas mal? Me siento mal, Fargan Me siento mal Pues siéntate bien ¡Eh! ¡Eh! Ya me has matado, eh Que conste No, no, no No te he matado Sí, sí, sí Sí, sí Me has matado Oye, nos pasamos Me has matado Al ir a por ti ya, eh Que conste ¿Ibas a matarme? No, 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 no Has venido Ha venido Ha venido Va a tocar los huevos Ibas a matarme Una vez más He ido He ido Y me ibas a matar, eh Que conste en acta Esto quedará registrado Pero ven aquí, hombre Vamos a jugar, ¿no? ¿Pero con qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que con qué? ¿Cómo que con qué? Vale, vale ¿Qué has...? ¿Me has matado tú? ¿Y yo te he matado a ti? ¿Cómo? No sé No lo entiendo ¿Por qué eres bobo? Puede ser por eso, sí Es muy broma Fargan, me has mentido Me has engañado Me siento Me siento mal Pero, ¿no te sientas mal? Aprende a sentarte, tío Me siento mal, tío Aprende a sentarte Hazte que me sienta mal Con esa mierda, Fargan Pues si te sientas mal Te va a doler el coxis Ten cuidado, tío El coxis El coxis Fargan, pero me has engañado Que no te he engañado Me has utilizado No te he utilizado Que sí, me has engañado Me has engañado Vale, vale, te he utilizado Eres un hombre objeto, braster Que lo sepas Soy un toy boy Eres un toy boy Eres un toy boy No, al agua, directo Si está aquí Si está aquí el punto, tú A ver, voy a intentar caer Al water Al water Water resistant, soy Mira al water, dice Lo tengo Fargan Dime Vamos a cambiar el reto parkour, ¿vale? ¿Y ahora qué es? Ahora es el reto acuaticour Me gusta como suena No, no, mírame, mírame No es coña, ¿eh? Oh, que hay motos ahí Hay motos de agua Hostia, voy a coger una yo también Vente Una vez que limos Hace mucho que no hacemos un parkour Con estas motos de agua Es que a ver Un parkour con esto Tiene que ser una broza Que te cagas No, no ha habido parkour Bueno con esto Vaya Qué estampada, ¿no? Sí Te voy a enseñar lo que querías hacer El blaster Pero necesito coger más velocidad Venga, a ver Supongo que querías hacer esto Y no, que me ha pasado por encima Con la moto Es que solo nos pasa No, 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 no El tiburón El tiburón vuelve Solo nos pasan estas cosas a nosotros, tío El tiburón vuelve Solo nos pasa a nosotros Pasa de hacer un aquacour, tío No me gusta Yo sí tengo que hacerlo, tío De hecho De hecho, es que lo he lanzado para adelante No te lo quería ni lanzar Ten cuidado aquí, ¿vale? Luego se complica Parece fácil ¿Ves lo que te pasa por Toyboy? ¿Qué es lo que me pasa? Pues que te voy a matar Hola, Fargan Hola Esto no va a quedar así, Fargan ¿El qué? Ya está Pero si es que no se ven los puntos, tío Como se ha cogido el punto Dice esto no va a quedar así Ya está Esto no va a quedar así, tío Así es, Braster Como se ha cogido el punto Y ahora dice eso No va a quedar así Si me lo hubiera cogido yo Te lo llevo diciendo Te lo llevo diciendo Ya te hace un buen rato Si le hubiera cogido yo el punto Braster ¿Hubiera quedado así o no? Sí, claro Te lo llevo diciendo Te hace un buen rato, eh Pasa Que no te voy a hacer nada Braster Que tienes miedo Tienes miedo Braster, no me apuntes Hostia Lo peor es que casi me mata Está bundito, tío Lo hubiera disfrutado Lo hubiera gozado, eh ¿Sí? Lo hubiera gozado Se montó la gozadera Y se formó la gozadera Vaya, a mí me lo confirmó Braster es un toy boy ¡Joder! ¡Joder! Terrible Terrible No Me pensaba que había que frenar Y no había que frenar Tú Esto está tomado por culo Vale Eso es mentira Suena a mentira Mira lo que ratita Es que Como si tuviera marido Braster Bueno, de hecho soy tu padre Claro, pero bueno Claro, claro Así ¿Quién es tu mejor? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu mejor papi? Iba a decir A ver, espérate Vamos a ver quién es mi mejor papi Al que le tire un misil Es mi mejor papi, ¿vale? Vale, pero entonces sería yo tu papi, eh Y voy a estar con eso Durante todo Lo gran palo ¿Me has tirado un misil? ¿Soy tu papi? Era un misil Era un pepo Soy tu mejor pepo ¿Qué bobo es? Ay El mismo pasito, sí Pero yo puedo ser A ver Yo puedo ser tu papi chulo Al menos, ¿no? Sí Muy bien Puede ser lo que tú quieras Fargan Si te lo propones Eso es verdad Eso es una buena elección Para eso Ay, Fargan ¿Cuánto puede la gente con nosotros, eh? Cada día más Cada día menos Cada día menos Cada día aprendes menos Oye, me está gustando este parkour, tío Está muy divertido Aquí Ringu Rangos Muy bien Ringu Rangos Ringu Rangos Ringu Rangos Ringu Rangos Aquí Qué rata, eh No me ha dado tiempo A ponerle la mina Qué cabrón Casi explota Casi te atraigo a la mina Adiós, Brandon Te tiramos abajo, ¿no? Eh, no Ya Has tirado una mina Vale, vale Nos levantamos Has tirado una mina, ¿no? No tengo mina, ¿no? No, no No la he tirado No la he tirado No la he tirado Vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Eh, no, 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 no Tranquilo Braster, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que no quería pillar tu moto He tirado mina Oh, mierda Si es que te pasa, Borbo Si es que te pasa Tenía el corte de manga Pero es que Eso es lo que más duele Braster, un corte de manga En realidad es lo más doloroso, tío Que te pueden hacer Claro que sí, champion Es lo que más duele Lo que tú digas Los cortes de manga Son lo peor Oh, qué rata Qué rata No me lo creo Fargan, estás intentando matarme, eh Hombre, es que vamos Me vas ganando a muertes Vaya Como tú siempre a mí Braster, me vas ganando a muertes Tengo que empatarte Entonces, cuando tú decidas No, no, no Déjalo así, Fargan Que siempre me ganas todo a muerte Pero es que lleva ganándome todo el directo hoy Mentiroso Anda Qué pena A ver, ¿quién ha intentado matarme? Nadie A ver, ¿quién ha intentado matarme? Eh, eh, ¿qué sentido de allí? Uh, braster Fiesta Si me matas te debería dos ¿Qué? Si me matas te debería dos muertes Pero que no me debes ninguna Déjalo estar, Fargan No, no, yo no puedo dejarlo estar, braster Me explota la vena Vale, pues, escúchame Cada vez que me mates tú cinco veces más Tú a mí que yo a ti Voy a intentar matarte No, pero tú sí puedes Tú sí puedes Claro, y es que No, no, no Tú tienes más paciencia Tú tienes más paciencia Tú, mírame, Fargan Voy ensangrentadito entero, tío No puedo hacer eso Tú tienes más paciencia No puedo hacer eso, Fargan Tú tienes más paciencia, braster Yo voy Te tiro Y no te mato Ha merecido la pena Tú vas Te matas Es que es el karma, tío Es el karma Que actúa El karma siempre actúa No Ha merecido la pena, braster Tengo que admitirlo Que ha merecido la pena ¿Sí? Sí 100% Que carritos, Fargan Voy, voy, voy Aquí no lo vamos a pasar muy bien Aquí vas a poder vengarte Pero ¿cuántos carritos doy? ¿En plan Pichulator de 25? A ver, hay, mira Tres, tres, siete Hay siete Siete, es la mitad de Pichulator Y, pero es que a ver Son solo carros, ¿eh? No tienen electricidad ni nada Vamos, tío Que tú puedes Cuidado La mitad de Pichulator Es que he querido saltarme uno Y casi me salto la vida Vamos, Fargan, tío Es que esto es un coñazo Ya lo sabes Esto es un coñazo Ya lo sabes Yo confío en ti, Fargan No, no hagas eso Tú, yo confío en ti, Fargan No te preocupes Papi está aquí Vale Voy a matarte Como sigas haciendo eso Claro, porque me estás estorbando No te estoy matando Solamente te estoy poniendo Ya, pero ahí Ahí me vas a Ahí, si yo me quedara parado Poniendo la moto Fargan Te podría tirar minas O te podría tirar C4 Y no lo estoy haciendo ¿Es o no? Pero sabes que ahora yo Puedo morir ahí En lo que tardo En colocar la moto Para saltar ¿Qué va? Si el humo está abajo No está arriba No, vamos a ver Vamos a verlo Mira, mira ¿Qué? Vale, estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo Pero un poquito Ya está Casi muero Un cachito de vida Casi muero Ha sido terrible Casi muero Está muy gracioso Estoy muriendo Estoy muriendo A ver A ver, a ver Espérate No te ha quitado Ni un cuarto de vida Fargan Estoy muriendo En rojo En rojo Te piso el cuello Fíjate Hostia Pero si ahora Yo no he disparado Ya Yo no he disparado Ahora Ya, yo tampoco Ya, me lo quito Me lo quito Vas muy silencioso Braster ¿Y esa vuelta? ¿Y ese rodeo? ¡Para! ¡Que no te puedo levantar! ¡Inútil! ¡Para! Reinicia, reinicia Como buen cobarde Reinicia ¿Sí? Reinicia tú esta Venga, pues subo otra Que me estabas castigando Con los riñones Braster Sí, sí Si no, hasta que no te mate Así, de esa manera No voy a estar tranquilo Ah, sí Me vas a matar así A lo mejor te mato yo así ¿Eh? Me la topo Sí, tú crees que me... Vale, vale Puedes seguir Puedes seguir todas las veces que quieras Venga, sigue Sigue, 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 sigue Te estoy dejando Te estoy dejando No te estoy pegando ¡Qué rata! Te estoy dejando No te estoy pegando Y me miente ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 no Tú has hecho... Lo has hecho ilegal No, 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 no A la baja Sí, Fargan, sí puedo ir Fargan No puede, no, no Ya lo has hecho ilegal Te la debía, te la debía Tú me has mentido en el otro Has perdido tu oportunidad Braster, eres una rata de cloaca Ya estás perdido No, tú me has mentido en el otro Braster Eres una rata de cloaca Punto No, no, vamos empate Qué malo Una mentira a otra mentira Ya está Vamos, Braster Si encima de todo Yo te doy tres hostias Y tú a mí ocho ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que me esté quieto? Vamos, Braster ¿Qué te estoy esperando? Qué malo Estoy intentando hacer la trampa Déjame Vamos, Braster Te voy a tirar Ah, mira, mira Como has hecho tú antes Braster Estoy esperando Qué malo Vale, vale Como tú has hecho antes Mira Uy, un humito Pero hazlo Pero no lo hagas con minas Ni con cuatro ni nada Cuánto humito Uy, qué divertido Mira, uy Ni un cuarto de vida Toma, rata En la cara te lo tiro el humo Y además son bombas fetidas Que vuelen mejor que tú Venga, te llevo Ven, llévame Llévame, tonto Ahora te llevo yo Estás andando, ¿eh? Pues yo me llevo tu moto Verás, vas a flipar Que sepas que vas a morir En cualquier momento En cualquier momento Estamos por mi vida ya En cualquier momento Estás muerto, Braster Como menos te lo esperes Esto es facilito Ah, es muy fácil Fargan Bueno, seguimos Seguimos con cada uno La moto del otro Venga Ya De puestos a De perdios al río, Braster De puestos De puestos a No puestos De puestos a tal culo De puestos a tal culo Tío, me estoy meando Me estoy meando de la risa En verdad En verdad, tío Este creo que es uno De los directos Con los que más me he reído No, no, no Está corriendo mucho La verdad Aunque el que quise entrar En el este De la flor mareay Y tuve la gracia Del señor También estuvo muy bien Sí, bueno Ahí te reíste tú Pero te reíste por dentro Porque no podías reírte De verdad Porque si no Te decían cosas ¿Qué haces? Que escucho Escucho los botes Fargan a un maldito ¡Joder! Vaya ¡Qué pesadilla esto! Pues que es facilísimo Está tirado En realidad Es súper fácil Espera ¿Qué era lo que me habías dicho tú Antes? Vamos Fargan Yo te estoy esperando Braster Esto está tirado Esto es muy fácil Es facilísimo Es que yo las cosas fáciles Las hago difíciles Mira que los botes de humo Se van, tío Ya no queda ni la mitad De bote de humo Ilegalísimo este bote Voy a morir aquí Voy a morir Voy a morir Voy a morir Estoy muriendo No me da tiempo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que muero Que vas a morir Que muero Estaba muriendo Mira la vida Vale Te he matado Te he matado yo Venga Vale Y es verdad Tenías Tenías muy poca vida Vale, vale, vale Vale, vale Pero no decías que esto era fácil Tío Tenía que complicarlo un poco Fargan Vale, vale, vale Espero que no se te complique Te quedaba un tercio de vida Te quedaba un tercio de vida Espero que no se te complique Luego a ti el parkour ¿Vale? No es difícil No es difícil Fargan, tío Has dicho que era fácil Pues yo te lo he complicado un poco Para hacerlo más épico Ha sido épiquísima La muerte ha sido épiquísima No lo has querido hacer épico Encima te he dado en el aire con... La muerte ha sido súper épica Braster Pero vamos Espero de verdad Que no se te complique En ningún momento el parkour Ha intentado tirarme también ¿Vale? Me lo voy a pasar lo más rápido que pueda Para reventarte Revientame Fargan Te voy a reventar el ojete Mierda Me he caído de la moto Los dos ¡Qué rata! Te voy a ver, tío, de nuevo hecho ¿Eh, ratón? Braster Me cansé de ser buena onda Lo tengo Braster, me he cansado de ser buena onda contigo ¿Eh? Sí, sí Cuéntame más ¿Qué es esto? Tienes que ir por lo rosa Los rosita Es muy bonito Los rosita y peleón Pero Fargan, yo te tiro bombas fétidas No te tiro C4 No te tiro nada Pero es para meterte tensión Que no quiero tensión Tú me ves Me ves que quiero tensión en algún momento Yo te he pillado tensión Pero es lo que da vidilla Al asunto, tío Vale, pues te meteré Pues entonces luego no te quejes ¿Qué juego te mete tensión? Mira, es por aquí Por aquí, Fargan, por aquí Por aquí, por la derecha Ahí lo tienes, tío Vale Y ahora se ve esto por aquí Lo rosa, por aquí ¿Ves? Te ayudo, tío Muy bien, tío Muchas gracias, tío De nada, tío No se quedaría sin ti Uy Quita No se quedaría sin tu ayuda, ¿eh, Braster? No sé, tío Sinceramente ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Cómo no ha hecho la rata? Porque tú lo ves a un tiempo Y yo lo veo a otro ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Hostia! ¿Me has intentado matar? No ¡Oh! ¡Uf! Lo tengo Y me podía haber matado Lo tengo Y me podía haber matado No lo he hecho Porque soy buena onda En realidad ¡Ya! ¡Sí, mis huevos! Sí que son buena onda Yo no soy como tú Una rata de cloaca Ya Que aprovecha las circunstancias ¡Cuidado, frena! ¿Ves? Encima de esto te digo Que frenes, tío ¡No, no, 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 no! Vaya ¿Ves? Es que el karma, tío Me cansé de ser buena onda ¿El qué es? Es el karma, tío El karma actúa Es que me quedo sin fuerza, tío En la moto Pero Fargan Fargan, escúchame Yo me meto contigo Pero te espero en todos los puntos Y tú vas y me matas Vas y me matas Y encima de todo Me va ganando muertes No, no, no De hecho no Va ganando ¿Cómo que no? Mira A ver Mátame Mátame Mira el marcador ¡7-6! ¿Vas ganando tú ahora? Ah, vale, vale, vale Es que me cansé de ser buena onda ¡7-6, tío! ¿Ves? Ahora va ganando tú No, 7-7 En mi marcador va ganando tú No, en tu marcador pones 7-7 No Lo voy a ver ¿Triple 7? Lo voy a ver, eh Lo voy a ver en tu directo ¿Es una señal del destino? Lo voy a ver en tu directo 7-7 ¿Qué cabrón eres? ¿Triple 7? Doble 7, vamos, eh Doble 7, vamos, Fargan Creo que es un... Es el destino, eh Es mi pepino, es lo que es El destino quiere que doble 7 Lo tengo, Fargan Solo queda la meta La meta en fe también ¡Oh! Escucha, escucha, escucha Escucha Escucha, Fargan Aquí hay trampa, eh Aquí hay trampa Cuidado que aquí hay trampa ¿Lo estás viendo? Ostras, qué ratón, ¿no? Sí Tenemos que ir de una a otra Así ¿Triple 7, Wayne? Sí Sí Sí, me di, Wayne Sí, me di Venga, venga Poco a poco Vamos, Fargan Yo creo que me paso, eh Vale Vale Hay que marcar a revilla, eh Aquí sí, aquí sí Vale Vale, perfecto A ver Ostras, esta es muy... Esta está muy lejos, eh Esta está a más distancia, eh No sé yo, eh Me he pasado Está muy cerca, en realidad O sea, te engaña la vista Lo tengo, Fargan Te espero Te engaña la vista En esta, eh Fargan Podría hacer TNF Vas a tener muchas carreras Yo podría hacer TNF también Es que no sé qué me quiere Podría hacerlo Venga, ven aquí yendo Vale Lo tienes Eres buena onda Vale Perfecto Perfecto, genial Bravo Bravo Una carrerita Muy chula, dime Muy chula, eh Esto Muy chula Te puedo hacer una pregunta Dime Si me hubiera esperado Al final Me hubiera decir Tiro un T4 No Hubiera entrado en la meta Me hubiera tirado un T4, ¿verdad? No Hubiera entrado en la meta Antes que tú Qué ratita es Qué ratita es, tío Soy un travieso Empate, Fargan Soy un travieso Empate, eh La primera carrera En la que quedamos Empate Increíble Perfecto Gracias.